¿Cómo empezaba la conferencia de prensa uno de los puntos clave de lo que dijo hoy el presidente? En la historia de la Argentina el 24 de mayo, estaba muy blanco. Ahí, a la semana o al poco tiempo, nosotros dispusimos el distanciamiento obligatorio. El 3 de junio lo dispusimos. Ustedes ven que está muy blanco todavía todo y que solamente había focos en el Chaco, en Buenos Aires, en Río Negro. Bueno, ¿cómo llegamos al día de hoy? Paremos un segundo acá, al 12 de agosto. Y veamos cómo Buenos Aires, que estaba casi toda blanca, hoy está coloreada. Fíjense lo que le pasa al sur de Santa Fe, donde Rosario tiene un incremento de casos muy importante. Miren lo que pasa en Córdoba, miren lo que pasa en Mendoza, miren lo que pasa en La Rioja, miren lo que pasa en Río Negro. Hablé con el gobernador de Santa Fe, hablé con el gobernador de Entre Ríos, hablé con el gobernador de Córdoba, hablé con el gobernador de La Rioja, hablé con el gobernador de Mendoza, hablé con el gobernador de Santiago del Estero y de Tucumán, que están viviendo también un incremento de casos importante, pero que están conteniendo en el sistema sanitario, hablé con el gobernador de Jujuy, hablé con el gobernador de Salta. Y entre todos conversamos sobre lo que nos estaba pasando. Todos, todos, todos atribuyeron el aumento de contagios a la mayor circulación. Todos, todos. Bueno, ahí está, lo que hacía referencia a la videoconferencia que había tenido con los gobernadores y que todos habíamos decidido que justamente, bueno, sabíamos, ¿no? Que cuando se empezaba a flexibilizar y abrir un poco este aislamiento que teníamos, nosotros ya en distanciamiento social acá en Mendoza, y era muy probable que el aumento de los casos se iba a dar. Y se terminó dando, lo que mostró Fernández fue como se fue pintando la Argentina, de blanca, completamente blanca que estaba, a naranjada, roja, colorada. Bueno, vamos a verlo porque hay algunos que ya venían en distanciamiento y hay otros que se suman ahora y vuelven directo sin escalas a fase 1. Exactamente. Vamos a verlo, lo armamos de esta manera. Salta, provincia de Salta, tiene solamente 762 casos, ¿eh? Prácticamente la cuarta parte de Mendoza. Sí. Y va a volver a fase 1 Tartagal porque se arma, si bien no es la ciudad cabecera de Salta. No. Se arma una circulación comunitaria con poquitos casos que se van expandiendo. Aparece Santiago del Estero, mirá los casos de Santiago del Estero, son los casos totales de la provincia. Sí. Muy poquitos. Nada. 223 casos. Sin embargo, se empieza a tejer la trama del COVID y tienen que volver a fase 1. Capital, es decir, la ciudad de Santiago del Estero, y la banda. Algo parecido en La Rioja. Exactamente. La Rioja, tanto Chamical, bueno, ahora vamos a ver seguramente la placa siguiente. Bueno, ahí lo veíamos. Ahí está. Bueno, está también Capital, La Rioja Capital y Chamical. Ambas van a tener, volver a fase 1. Después nos vamos al norte del país, a Jujuy, que es el caso que viene marcando el presidente en todos los últimos anuncios, como obviamente la atención, la llamada de atención que provocó que después de 100 días sin casos positivos en Jujuy, nuevamente hoy tienen casos y están complicados también, estamos hablando de 4.342 casos. Claro, es tremendo lo de Jujuy, una de las provincias del interior que más casos tiene. Y vamos a decirlo con un dato concreto, con un ejemplo que daba Fernández y que lo pinta de cuerpo entero, lo ilustra. Jujuy, cuando se empezó a hablar del fútbol y de la vuelta del fútbol, dijo, nosotros podemos albergar los partidos porque tenemos muy pocos casos. Claro. Era ejemplo de provincia que se había escudado, que se había salvaguardado. Hoy es ejemplo de todo lo contrario. Y estas cuatro localidades, Susqués, Ledesma, Humahuaca y Perico, algunas, fíjense, tampoco son ciudades cabeceras, tienen que volver a fase 1. Exactamente. Ahí nos vamos al sur, a Santa Cruz, Río Gallegos con 960 casos, Santa Cruz y Río Gallegos es la zona que vuelve a fase 1. Y después Tierra del Fuego con 1021 casos, también un número no menor, y Río Grande que vuelve a fase 1. Bueno, estas son las zonas y después dijimos, ¿qué pasa con Mendoza? Al parecer eso también tiene la jurisprudencia el gobernador de aquí. Claro, porque contrastaban dos cosas, Mendoza aparecía en rojo y dijimos, bueno, vuelta a fase 1. El gran Mendoza. Sí, preparamos las valijas para ir a fase 1, pero sin embargo después se dio esta pormenorización de las ciudades y de las provincias y no se nombró. Sí habló de Mendoza, sí habló de la curva de contagios y de esta manera se refería. ¿Vamos a verlo? Chamos. La línea gris es Mendoza, miren Mendoza. El primero de julio estaba acá, miren lo que le ha pasado. Les pido por favor al resto de los argentinos, a cada argentino, a cada argentina, que nos acompañen, que entiendan que tenemos que ser muy cuidadosos y que por encima de cualquier discurso de ocasión esta es la realidad. Para que estos números no crezcan, yo les pido por favor que entiendan que esto no es ni un acto de autoritarismo, ni un acto de prepotencia, entiendan que el riesgo de aumentar la circulación, de acercar los contactos físicos es un problema.